A ver pues carajo que esto ya se prendió A volar pues moscas que llego el que manda Pa' que me conozcan soy Toño Parranda Prendan la burrusca que voy a bailar Y mi arte la cusca para parrandear Gocemos paisanos que la vida es corta Y pasar bacano eso es lo que importa Yo pago esta tanda vamos a brindar Soy Toño Parranda quiero cachonear Las viejas bonitas boño se las manda Nadie se las quita a Toño Parranda Y si no les gusta comentele a Toño Que a el no le asusta ni el mismo demonio Y este año no voy a parrandear Sino los días que terminen en ese Incluyendo sábados y domingos Mú palé Mú palé Mú palé Gimbardo Corrán Cuando yo me muera traigan una banda Hagan una fiesta y tiren parranda Que sea un motivo, para estar contentos Que disfrute el vivo, que descanse el muerto Y dan otra tanda, beban lo que sea Que Toño parranda, no se les marea Péguense toditos, como un calendario Y aquí está Toñito, soy el paga diario Las viejas bonitas, Toño se la manda Nadie se las quita, a Toño parranda Y si no les gusta, coméntele a Toño Que a él no le asusta, ni al mismo demonio Y si no les gusta, coméntele a Toño Que a él no lo asusta, ni al mismo demonio Y todas las mujeres se me harán aquí Pa' bailar con ellas Las viejas bonitas, Toño se las manda Nadie se las quita, a Toño parranda Y si no les gusta, coméntele a Toño Que a él no le asusta, ni al mismo demonio Y esto es pa' bailar arrebatado pues